Fueron muchas veces las que yo te dije que no te marcharas y no te importo Ahora tu te sientes que andas en las nubes y hasta te burlabas tu de mi querer Si un día en el camino por donde tu vayas sientes que la vida te empezó a golpear No mires atrás donde me he quedado sigue tu camino y no vayas a llorar No voy a negarlo que yo te he llorado pero no por eso me voy a matar Son muchas heridas las que tu dejaste pero ya vendrá otra que las va a curar Hoy mira como andas tu de cama en cama dime cuanto vales para irte a comprar Tu ya te pusiste al alcance de todos miro y nada vales vergüenza me das Así como andas yo no quiero verte porque la verdad está lastimada Tu no valoraste el amor que te daban hoy por tus mentiras tu vas a llorar Hoy mira como andas tu de cama en cama dime cuanto vales para irte a comprar Tu ya te pusiste al alcance de todos miro y nada vales vergüenza me das